¡Gracias! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo en que hay muchas perspectivas desde las cuales mirar y vivir el evento deportivo. Podemos vivir la magia, la gracia, el encanto, la velocidad, la fascinación y hasta el drama implícitos en todos los eventos deportivos desde la perspectiva desde luego del protagonista, del simple espectador. Y creo que entre uno y otro hay un personaje privilegiado. Se trata del comentarista deportivo. Esta noche nos visita aquí en Canal 11 un comentarista que ha llevado su trabajo a nivel realmente de excepción. Es un hombre al que hace muchísimo tiempo quería tener aquí para manifestarle mi agradecimiento pero sobre todo mi admiración. Ahora que el programa deportivo más antiguo de la televisión Deporte B está cumpliendo 25 años, encontré una excelente coyuntura para traer aquí a don José Ramón Fernández. Muchas gracias Cristina, buenas noches. Pues para empezar yo quisiera que nos dijeras lo obligado que son para ti 25 años mirando y haciendo la crónica del deporte. Pues mira, son 25 años de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de mucha entrega, de sacrificios por supuesto, de obstáculos, de cosas buenas, de cosas regulares, de cosas malas. La carrera de un comentarista siempre es difícil, sobre todo en un medio tan complicado como es la televisión. Pasé y hemos pasado por muchas situaciones embarazosas, difíciles, pero también muy buenas. Y eso te ha ido forjando a lo largo de 25 años hasta formar un grupo importante que es el que me apoya a mí en las transmisiones de televisión. Mencionaste la experiencia del sacrificio. Uno pensaría que un comentarista deportivo no se tiene que sacrificar porque ya bastante sacrificio hacen los deportistas en cierto sentido. ¿Cuál es el sacrificio entonces que hace un cronista? El sacrificio posiblemente no se vea al aire. Al aire todo el mundo decir qué bueno que salen, qué bueno que viajan, van a Juegos Olímpicos, conocen el mundo, van a Copas del Mundo. El sacrificio es mantenerte siempre vigente para el público, para el telespectador. Que la gente, el auditorio, te vea siempre vigente, que no pierdas importancia, que tus comentarios trasciendan, que no pases inadvertido. Eso es lo importante para un comentarista, para un comunicador. Perdón, ¿de qué depende que el comentarista tenga importancia? ¿Del medio que lo apoya o de su actitud de compromiso ante su actividad profesional? De la actitud de compromiso ante la actividad profesional, por supuesto. Los comentaristas, yo cuando entré a la televisión hace muchos años, siempre traté y luché de que se buscara que el comentarista deportivo fuera respetado. Bueno, teníamos fama, seguimos teniendo fama de merolicos, de gritones, de que deshacemos el idioma, de que no tenemos una gran cultura, pero debe haber excepciones. Y yo he tratado de buscar esas excepciones. Que la gente que entra a la televisión se prepare, estudie, se forme, quiera su carrera. Así sea comentarista, sea relator, sea narrador de partidos, sea un especialista en la materia. Tiene que ser un hombre estudioso y querer mucho el trabajo de la televisión. Un comentarista deportivo ejerce el periodismo desde un punto muy especial, crítico, diría yo. Tiene, en primer lugar, que pasar una prueba tremenda. Está haciendo la crónica de algo que han visto en el mundo entero millones de personas en el instante en que está ocurriendo. Esto exige del comentarista una agilidad mental tremenda y un dominio muy grande del lenguaje, José Ramón. Sí, sí. Por ejemplo, cuando se transmite un campeonato mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos. A mí los Juegos Olímpicos me gustan mucho porque son la reunión de grandes países y de culturas y de razas y de todo lo que hay atrás de un gran país. Y entonces hay diferentes deportes. Es muy espectacular. El campeonato mundial de fútbol o los eventos de este tipo de naturaleza son más apasionantes. Hay más polémica. El comentarista tiene que prepararse, por supuesto, tiene que estar estudiando constantemente porque maneja muchos números, maneja cifras, maneja récords, maneja muchas cosas, maneja historia, maneja posibilidades. En fin, futuriza, hace muchas cosas el comentarista. Y ahora el comentarista se auxilia mucho. Existe el relator, el que relata, el que narra un evento, el comentarista que hace comentarios y el especialista en el deporte. Que hemos tratado de llevar mucho también a la televisión, desde un exclavadista a un exfutbolista, a un extorero. Gente que sabe, que vivió el momento, que no es periodista, pero que puede aportar la experiencia de haber vivido el deporte. Tú has vivido tu experiencia como comentarista en la televisión cuando era una televisión de Estado y ahora cuando es una televisión privada. Así es. ¿Tu posición cambió? No. La televisión pública, cuando a mí me tocó trabajar para un canal del Gobierno de la República, siempre fue difícil. Es una posición complicada. Yo entré en 1973 a trabajar a lo que era Canal 13 de televisión, en los estudios de Mina. Y, bueno, pues ahí pasamos una temporada muy larga, con muy buenas cosas. Aprendimos mucho. Yo le debo mucho a Luis de Llano, padre, que fue el que me llevó a mí a la televisión. Y después, en 1978, en 1993, viene la privatización de la televisión de Estado, una parte de la televisión de Estado, los canales 7 y 13. El cambio es radical en el aspecto de hacer televisión. Tienes más recursos, tienes más administración, quizá tienes menos compromisos, porque los canales gubernamentales siempre tienen algún compromiso. Los directores de los canales donde yo estuve siempre tenían algún compromiso. Y cuando llega alguien que es su negocio, trabaja para su negocio y tienes otro tipo de exigencias, desde rating y otro tipo de cosas. Pero hablando de compromisos, cuando los directivos de un canal de televisión o de una emisora de radio son dueños de un equipo, por ejemplo, de fútbol, también hay un compromiso tremendo. Bueno, los equipos de fútbol en este país siempre han sido parte de varios dueños. Acuérdate que tanto tú como yo, y perdón, que te hable de tú, te conozco hace muchos años, hemos vivido una etapa en este país de trabajar en medios de comunicación frente a un gran monopolio televisivo. Que ha durado muchísimos años, desde que yo entré a los medios en 1970, 71, por ahí, en Puebla, cuando yo trabajaba en Puebla, hasta 93, siempre se vivió un monopolio de televisión. Existían los canales del Estado, pero era una alternativa simplemente. Yo considero que era una alternativa buena, pero pequeña. No eran la alternativa fuerte para poder enfrentar a un gran monopolio de televisión. A pesar de que hubo su excepción en el Canal 8 de Televisión Independiente de México y todo eso, pero realmente no se dio. Entonces vivimos una etapa muy complicada, cerrada de medios de comunicación, difícil, donde destacar era muy, muy difícil. Hemos sobrevivido porque Dios ha querido que hayamos sobrevivido, tanto tú como yo. Así es. Tú en tus programas, yo en mis programas. Hemos sobrevivido porque así lo ha querido alguien. Y sin embargo, cuando se da la alternativa de la competencia, surge la competencia como tal. Ahora, los equipos de fútbol es parte de un espectáculo y no solamente en México, sino en el mundo entero, las televisoras son realmente dueñas de equipos. El problema es cuando son dueñas de muchos equipos. Pues usted está oyendo a una persona a la que seguramente, amistosamente, le dice José Ra, como le dice tanta gente. Usted lo lee. Sí, broso, broso. No, muchas personas te dicen, me dijeron, salúdale por favor a José Ra, por supuesto. Perfecto. Usted lo lee en el periódico Reforma, usted ve sus programas de televisión que son polémicos, son interesantes, son intensos. Ya los conoce, pero desde luego yo quisiera remitirme al primero. Deporte, ve ya que ese fue el motivo de que te molestara yo un poquito con tu tiempo y te hiciera venir hasta acá. No, al contrario. ¿Qué pasó? ¿Cómo surge ese programa? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo te organizaste tú mentalmente para manejar todos los deportes? Fíjate que cuando yo estaba en Televisión Independiente de México, yo trabajaba ahí, en Puebla, se da una fusión lamentable, el Canal 8 lo absorbe en aquel entonces el sistema mexicano y desaparece. Entonces yo paso algunos meses por lo que era en aquel entonces el sistema mexicano y Luis de Llano me llama a Canal 13, yo no sabía dónde quedaba Canal 13, yo vivía en Puebla. Me voy a Canal 13, a los estudios de Mina, la Torre Latinoamericana, todo eso. Y ahí una tarde en su oficina, en Mina, me llama y me dice, hay que hacer un programa deportivo. Esto era noviembre de 1973. Yo tenía que viajar a Haití a narrar unos partidos de la selección mexicana en Haití, que por cierto la eliminaron y fue toda una aventura ir a Haití a Puerto Príncipe a narrar partidos de fútbol. Entonces él en un pizarro no escribe, Luis de Llano, padre, varios nombres y me dice, a ver, leo algunos, leo dos o tres y uno que decía Deporte, ve, lo leo. Dice, rápido, Deporte, ve, ahí se queda. Dice, vas a hacer un programa de estos, consigue gente, y al aire. ¿Cuándo? El domingo. Y arrancamos un 4 de enero, un 5 de enero del 74. Y arrancamos en un estudio, tú habrás trabajado en alguna época en Mina, un estudio chiquito, con un calor sofocante, terrible, y ahí empezamos a trabajar. El programa todavía queda de aquel entonces Alberto Fabris, Alejandro Lara, que trabajan con nosotros. Y de ahí, nosotros pensamos, yo dije, bueno, por lo menos que duremos un año. Yo siempre pido que duremos un año. Y ha durado, excepcionalmente ha durado. Bueno, ha cambiado desde luego la naturaleza del deporte, la relación del público con el deporte, la interpretación del deporte, la relación de los jugadores entre sí. Y yo no sé si, por supuesto, bueno, no sé si ha cambiado tu visión del deporte, tu relación con el deporte en 25 años. Sí, ha cambiado, por supuesto. El deporte se ha comercializado impresionantemente, no solamente en México, sino en el mundo entero. Los grandes eventos deportivos no pueden ser, no se pueden hacer si no está por medio la televisión. Las grandes cadenas de televisión pagan altísimas cantidades de dinero, muy fuertes cantidades de dinero, para poder emitir Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de Fútbol, de lo que sea. Todo tipo de campeonatos, carreras de autos, en fin. Entonces, el deporte se ha comercializado de tal forma que tu comentario se va ampliando ante la gama de posibilidades que existe en el deporte. El fútbol se amplía, el básquetbol se amplía, todo, todo. Surgen grandes figuras. A mí me ha tocado ver desde Nadia Comaneche en unos Juegos Olímpicos en Montreal, no solo verla, sacar 10 puntos, sino entrevistarla después en una entrevista rara, porque ella iba para la cadena BC, la jalamos a un trailer que tenemos nosotros, la entrevistamos, hasta pasando por Mohamed Ali, pasando por grandes figuras como Pelé y con muchos más. La velocidad. La velocidad de los eventos deportivos es también muy importante, pero ¿cómo seguirla? ¿Cómo seguir la velocidad de los eventos? Sí, ¿cómo ir narrando a la velocidad en que ocurren? ¿Qué te exige esto? Debe ser una presión tremenda. Te exige preparación, te exige mucha habilidad, mucha rapidez mental y muchas mentiras. ¿En qué sentido? Pues de repente, si te equivocas con un jugador mismo, que digas, la llevaba Juan, pues la lleva Luis, ni modo, estás a muchos metros de un campo de fútbol, normalmente los comentarios siempre estamos en una cabina por allá trepados y lógicamente el campo está lejos de nosotros, por eso tenemos comentaristas en cancha, tenemos gente que está más cerca del evento, pero en general tu experiencia te va sacando adelante. Estar ahí en esa cabina, ¿cómo es? ¿Qué significa para ti llegar a ese espacio cerrado y pensar que lo que veas lo vamos a ver gracias a ti millones de personas? Hay un compromiso, no sé. Hay un compromiso, prepararse mucho, cuidar mucho el lenguaje, si vas a ser crítico, saber por qué eres crítico, si vas a decir algo fuerte, por qué lo vas a decir, si vas a ser suave también, si vas a narrar, nada más narrar, si vas a dar un punto de vista, por qué vas a dar un punto de vista. Yo tengo fama de ser un crítico fuerte en el medio deportivo y en el ámbito deportivo y bueno, pues así me voy a mantener por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir ser un crítico fuerte? Que a veces me excedo en los comentarios o digo cosas que a lo mejor otros no dicen o critico cosas que otros no se atreven a decir dentro del deporte, que aparentemente es una cosa como trivial, como que no pasa nada en el deporte. El deporte es para relajarse, el deporte es para verlo, el deporte es para tener audiencia en la televisión, el deporte es para que la gente se distraiga, pero el deporte es importante, es una función importante, es algo social de cualquier país. Bueno, es una forma importante de organización. Por supuesto. Y a veces la violencia que vemos en torno a los eventos deportivos nos da la impresión de que de verdad se están librando guerras en todos los espacios donde hay por lo pronto dos equipos de fútbol. Normalmente los equipos de fútbol, algunos juegan fuerte, yo creo que en el fútbol no hay tanta violencia en el campo como puede haber violencia a veces en los seguidores, en la tribuna, como lo hay en Argentina, como lo ha habido en Inglaterra. Yo he narrado partidos en la última ocasión en la Eurocopa de Naciones en Inglaterra, tuvimos ocasión de estar allá y estar muy cerca de los hooligans. Íbamos en el metro rumbo al estadio de Wembley para un partido de Inglaterra contra España en la semifinal o cuartos de final de la Eurocopa de Naciones y alrededor de nosotros iban mil, dos mil hooligans cantando y gritando y sientes el impacto de ese tipo de gente que es un hincha, un seguidor, un apasionado real de los colores, de los colores de Inglaterra en ese momento. Y que es capaz de golpearse por los colores. Sí, pero hay muchas maneras de ser apasionado. Yo no creo que para demostrar tu pasión tengas que convertirte en un enemigo feroz de otro, porque es una expresión de intolerancia. Sí, lo acabamos de vivir, Cristina, en el Mundial de Fútbol de Francia, donde unos hooligans alemanes golpearon a un policía francés que afortunadamente se recuperó. Son gente que normalmente son grupos especiales que se mueven dentro de grandes eventos. Y eso pasa mucho en partidos de fútbol con aficiones muy peligrosas como son a veces los ingleses, alemanes, holandeses. No en todo el mundo pasa. ¿El deporte ha perdido su naturaleza original? El deporte ha cambiado. El deporte se ha profesionalizado. Ha perdido, sí, su origen de amateurismo. Ya hay muy poco deporte de aficionado. El deportista lo que busca es sus ocho o diez años de gran auge deportivo para poder tener ingresos. Desde un corredor de automóviles hasta un corredor de pista en atletismo, hasta un basquetbolista, un voleibolista, un futbolista. Todos buscan la posibilidad de comercializar su imagen y ganar dinero. Esa comercialización ha llevado a los deportistas a perder cierto compromiso con su actividad. El hecho de que ellos sepan, por ejemplo, que son bien parecidos, que van a aparecer en un anuncio, a veces hace que se retraigan en el juego y no quieran arriesgarse demasiado para no perder el encanto de sus fisonomías. Es posible, pero acuérdate que estamos cerca de uno de los países que mejor maneja el deporte profesional, que son los Estados Unidos. Las grandes ligas de básquetbol, de béisbol, de hockey, lo de fútbol americano, están tan bien manejadas que explotan perfectamente la imagen. Michael Jordan es el característico hombre de una gran figura que ha pasado del deporte a la televisión y a los anuncios ganando fortunas. Entonces, México se imita poco a poco, pero claro, México está muy lejos todavía de la comercialización de la mercadotecnia del deporte de los Estados Unidos e inclusive de Europa. Yo creo que nuestros amigos quieren estar muy cerca de ti, te conocen, te oyen, te leen, te ven y seguramente quieren manifestarte sus puntos de vista. Y aquí lo empiezan a hacer a través de los teléfonos que tenemos en la cabina, por supuesto. Hugo García dice, le mando una felicitación a José Ramón Fernández, para mí es el único valioso que actualmente tiene la televisión azteca. Jacqueline Gutiérrez, felicito al invitado de hoy, estamos orgullosos de que hay un comentarista tan honesto y profesional. Fabián Arellano, le mando una felicitación a José Ramón. ¿Cuáles son las expectativas que él tiene para el periodismo deportivo hacia el nuevo milenio? El nuevo milenio va a ser, pues, importante para todos. Nosotros, por ejemplo, en Televisión Azteca le damos mucha importancia, le damos mucho valor a la gente joven. Yo por escuela, porque me gusta estudiar, porque estudié mucho, porque fui catedrático, fui maestro, porque me formé dando clases, con eso me pagaba yo mi carrera universitaria, porque me ha gustado siempre formar gente joven y, a final de cuentas, la gente joven la que nos va a sustituir en poco tiempo, en mucho tiempo, ojalá sea en poco tiempo, porque ya es necesario que venga gente nueva y buena, sobre todo para mí. No, tampoco, por lo menos, dejo de terminar este programa. Y le damos mucha importancia a la gente joven, la gente joven viene empujando mucho. Las generaciones nuevas se preparan bien, tienen mucha ansia de ser triunfadores. Entonces, claro, este monstruo de la televisión es muy especial y si no te cuidas... José Ramón, yo no dudo que haya muchos jóvenes que quieran, desde luego, destacar en el deporte y ellos alimentarán el siglo XXI. Seguramente. Pero si no varía la condición en que muchos de estos deportistas se desarrollan o tratan de desarrollarse, creo que difícilmente podrán lograr su meta. Realmente, yo pregunto, ¿sabemos proteger a nuestros deportistas? ¿Sabemos impulsarlos? ¿Sabemos apoyarlos? No, en México el deportista está totalmente desprotegido. Aquí se protege mucho a un solo deporte, que es el fútbol, que es el único deporte profesional de este país. El béisbol es profesional, pero se le da menos importancia. La lucha libre es profesional, hay boxeadores profesionales. Pero realmente el deportista, deportista mexicano, el que participa en Juegos Panamericanos, el que va y nos representa en Juegos Olímpicos, en Juegos Centroamericanos, ese está desprotegido. El problema del deporte en México no es el deportista, son las autoridades deportivas, que llevan años haciendo un trabajo deficiente y formando generaciones de deportistas que simplemente son esfuerzo único. El deportista en México triunfa por su esfuerzo, por un esfuerzo individual, no por una gran formación o porque existe una estructura que lo apoye. Es un esfuerzo individual. El marchista, el maratonista, el clavadista, triunfan por ellos. ¿Deporte a nivel de sobrevivencia o de sobrevivientes? Yo creo que podemos hablar de esto con José Ramón Fernández dentro de un momentito, después de hacer una pausa. Todo este tiempo están nuestros telefonistas esperando su llamada, su voz dirigida, por supuesto, a quien es hoy nuestro invitado, José Ramón Fernández. En caliente, en los protagonistas Deporte B, ahí ve usted a José Ramón Fernández. Usted lo lee en Reforma y usted lo está escuchando ahora que nos ha hecho favor de aceptar una invitación a conversar con usted y con su servidora, por supuesto, José Ramón, el deporte en el siglo XXI. Bueno, ahora se está hablando mucho de lo que podremos hacer en las computadoras. Las personas dicen que será fácil salir de compras en computadora, encontrar una pareja por computadora, relacionarte amistosamente por computadora. ¿Eso va a ocurrir también con el deporte? ¿Va a ser un deporte virtual? Puede ser. Internet es ahora la gran maravilla del mundo. Tú aprietas un botón y ya estás leyendo el periódico que tú quieras del mundo. Sí, yo creo que el milenio que viene va a ser impresionante el desarrollo de la computación. Así como en este siglo el invento ha sido la televisión, el invento de la computadora puede con el tiempo desplazar la televisión. O sea, que la televisión pase a ser parte de la computación. ¿Cómo va a influir eso en el evento deportivo y en la crónica deportiva? Pues mira, si tú ahora mismo, nosotros estamos desarrollando una página de deportes en Tepesteca en Internet, tú puedes ver los goles de la jornada ahí, puedes ver video, puedes ver el programa en caliente, a lo mejor un resumen de lo que pasó, una entrevista con X personaje. O sea, ya lo tienes todo ahí, nada más vas, recurres a eso. Es un tema avanzadísimo de la computadora, nos está rebasando. Es impresionante. Tenemos todo aquí, tenemos jóvenes que quieren ser extraordinarios deportistas. Tú mencionaste hace un momento que la falla no es el individuo, sino las autoridades encargadas de promover el deporte. Si en este momento alguna de ellas te preguntara qué hacer para que en el siglo XXI tengamos mejores deportistas. ¿Qué hacer? Primero quitar a todos los directivos. ¿A todos, todos? A todos. Mételos en una licuadora. Lo dijo él. Apretar un botón full. A lo mejor se salva alguno. No estamos en caliente. No, no estamos en caliente. Pero podríamos, también ya vas conmigo en caliente. Yo sé que ya vamos. Y verás, te la vas a pasar también muy bien. Yo sé. Yo creo que el directivo en México no es un directivo profesional. Es un directivo porque busca un trampolín político. ¿Es un empresario? Tampoco es un empresario. Ojalá fuera un empresario. ¿Por qué ojalá? Porque el deporte necesita de empresarios. Necesita gente que invierta para sacar deportistas. El deportista busca éxito, gloria, dinero, fama, triunfos. Y en México no hay empresarios deportivos. Ojalá hubiera empresarios deportivos. Pero ni el Comité Olímpico Mexicano, ni la CONADE, ni la CODEME, ni las federaciones son empresarios deportivos. Ojalá las federaciones tuvieran la inteligencia para ser empresarios y promover realmente el deporte. No lo son. Bueno, muy bien. ¿Quitarías a todos los que ahora están encargados del deporte? ¿Y a quién pones? Habría que buscar. ¿Qué cualidades o requisitos debe cubrir? ¿O debería cubrir quien tuviera? Primero, conocer muy bien el deporte. Segundo, manejar una ley del deporte, que creo que está ya muy cerca de hacerse, si no es que está a punto de hacerse. Lo cual va a proteger, antes que nada, al deportista y a las instituciones deportivas. Y después evitar toda la corrupción que existe alrededor del deporte, todos los malos manejos que hay alrededor del deporte. Llámese desde el fútbol profesional hasta cualquier deporte que existe en nuestro país. Para muchos jóvenes el deporte significa una posibilidad de sobrevivir. Sí. Lo hacen porque dicen, no pude hacer otra cosa, o soy fuerte, o tengo los brazos largos, o soy muy alto, o soy muy poderoso, y quiero aprovechar esto y salir adelante de mi situación. ¿No crees que aquí tendríamos que tocar ese tema, José Ramón? ¿Hay una cultura realmente del deporte en nuestro país? No, en México no hay una cultura del deporte. En México a la gente le gusta hacer deporte, le gusta ver cierto deporte por televisión o varios deportes por televisión, pero no hay una cultura del deporte. Tú mismo puedes hacer una encuesta y la gente conoce ciertas cosas, conoce jugadores famosos de fútbol o conoce personajes famosos del deporte, pero en general no se mete a fondo en el deporte. Ve ciertas cosas del deporte que le llaman la atención, que le son interesantes, que le motivan al espectador, que lo entretienen al espectador. Pero nada más, por lo demás no hay una gran cultura del deporte. Ojalá hubiera una gran cultura del deporte, no se lee, no hay libros del deporte. Es muy difícil para un comentarista, para un narrador de deportes, encontrar literatura en México del deporte, es complicadísimo. Cuando el público empezó a ver Deporte B, ¿cómo lo miraba? Pues como una cosa rara, yo creo. Sí, pero a lo que me refieres a esto, tú dices que no hay cultura del deporte. ¿Tú crees que hubiera durado ese programa 25 años si no hubiera ya un inicio de cultura del deporte? Quizá las nuevas generaciones, esas que se han creado a lo mejor hace 25 años o 30 años, han ido caminando mejor, posiblemente mejor orientadas. Hay gente que estará de acuerdo o no de acuerdo con lo que decimos, es válido. Cada quien tiene su punto de vista y lo defiende por encima de cualquier cosa. Yo creo que a lo mejor se han ido formando, pero en general la gente ve el deporte como una forma de entretenimiento. Acude a un campo deportivo para hacer deporte, para buscar que sus hijos hagan deporte, para que crezcan sanos y otros lo ven simplemente como un espectáculo. La televisión, a final de cuentas, como tú decías, te lleva en el momento a lo que sucede en cualquier parte del mundo. Cuando mencionaste la necesidad o lo provechoso que sería que hubiera empresarios del deporte, hablaste también de la política. ¿Cuál es la relación entre la política y el deporte? Bueno, tú sabes que la política está metida en todo, ¿no? El deporte en México también tiene algo que ver con la política. Si un equipo de fútbol gana, de inmediato es recibido en los pinos. El segundo lugar también es recibido en los pinos. Si un atleta sube al Everest y conquista al Everest, busca que el presidente de la República lo reciba. Los políticos que están en campaña se asoman, a lo mejor no saben ni cómo se le pega la pelota, pero se asoman a ver si el Toluca fue campeón o no campeón y entonces llegan todos ahí. Y van de camiseta roja. Y enseñan su abdomen voluminoso y están felices. O sus buenas figuras, no sabemos. O sus buenas figuras. Se suben al carro del éxito. Si mañana o pasado, el año que entra en Sidney, en los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos del milenio en Australia, un mexicano por ahí, ojalá ganase una medalla de oro, tú verás cómo los políticos inmediatamente le hacen maravilla, le hacen homenajes. Y después se olvida, se olvida. El deportista se olvida. Y ahí un día entrevistaba al Púas Olivares, que es un personaje que fue un gran boxeador. Una maravilla. Y ha sido yo un programa que se llamaba Las Glorias del Púas. Y al lado de él estaba Ricardo Garibay, que en paz descanse. Escribió su libro. Había escrito su libro. Entonces, cuando los presento, se conocían, dice Ricardo Garibay, que a mí en lo personal me caía muy bien, era un personaje brillantísimo. Dice, este Púas, José Ramón, me tuve que emborrachar durante tres meses para escribir su libro. Y le contestaba Garibay, mire Garibas, mire Garibas, mejor págueme los derechos del libro, porque no me ha pagado nada. Fue una discusión durante una hora de si le pagaba los derechos o no le pagaba los derechos. Y cómo Ricardo Garibay había escrito un libro sobre un personaje. Un personaje que había sido un gran boxeador y que, sin embargo, se pierden. Así pasa, ¿no? Se pierden y, lamentablemente, la última etapa de la vida de todos los, o casi todos los deportistas, llega a ser muy dura, muy cruenta, miserable y de abandono. ¿Qué se hace por los deportistas? ¿Qué se hace pensando en su futuro realmente, José Ramón? El deportista profesional, el que gana dinero, el futbolista, el boxeador, el beisbolista, porque el deportista que va a unos Juegos Olímpicos, a unos Juegos Panamericanos, generalmente no gana dinero. A lo mejor es un marchista, fue brillante, gana alguna medalla, obtiene alguna casa, un taxi, unas placas, una casa y se va, ¿no? Él o termina siendo diputado, porque así pasa, ¿no? Desde el partido que sea. El futbolista... Y luego le mete en gol. Y luego le mete en gol. El futbolista tiene una vida corta, 10 años, si no tiene lesiones, si no tiene un problema severo, si no tiene mala suerte. Dura 10 años, un buen futbolista quiere, y si es de élite, ganar mucho dinero en ese tiempo. Vende su imagen, vende todo, lucha, cambia de equipo, cambia de camiseta constantemente para llevar un porcentaje en sus cartas de transferencia, ganar dinero y tener un patrimonio. Ese es muy poco, muy pocos futbolistas. La mayoría de los futbolistas ganan lo necesario para vivir y cuando se retiran han pasado sus mejores años jugando fútbol y, por supuesto, no han estudiado y tienen que empezar a trabajar. Entonces tienen que enfrentar la vida de otra forma. Y ahí es cuando entran en problemas ellos. No todos, afortunadamente el futbolista ya se prepara mejor, se educa mejor, algunos son universitarios y, bueno, eso les va ayudando, otros guardan dinero y otros se preparan para continuar después de su carrera deportiva. Sí, pero no son los únicos deportistas que tenemos. Hay muchos otros que están sobreviviendo realmente con muchísimas dificultades. Yo aquí no tengo ninguna dificultad para conversar con un hombre que es realmente un experto en su materia, una persona muy generosa que entiende que yo no soy experta en el deporte, pero me fascina el deporte. Y envidio de la mejor manera a quienes son buenos cronistas. Creo que ahí está una de las mayores pruebas por las cuales puede pasar un periodista. ¿Te sientes un periodista, periodista? Sí, a mí me gusta que se haga periodismo en televisión y nosotros lo hemos hecho. A lo mejor podemos habernos equivocado, pero lo hemos intentado. Hemos hecho trabajos de investigación, hemos profundizado en muchas cosas, se nos ha criticado. Nos han vetado de mundiales de fútbol, hemos descubierto muchos problemas terribles dentro del medio. Yo pienso que nosotros hacemos periodismo en televisión. Para mí es importante, no es simplemente gritar goles o gritar cosas o hablar maravillas. No somos aduladores, somos, te lo dije, críticos. Y ese es el estilo que yo he marcado, que nos hemos marcado. Y así seguiremos hasta que terminemos. Para un cronista deportivo debe ser una responsabilidad adicional pensar que el deportista que escucha una crítica negativa puede sentirse muy vulnerado. Y que a lo mejor ahí detiene su camino. ¿Te ha pasado esto? Sí, el deportista quiere el elogio. Y el directivo más. Yo he tenido más problemas con directivos que con deportistas. Yo normalmente respeto más al deportista porque él hace un gran esfuerzo por triunfar con sus recursos o con el escaso apoyo o el mucho apoyo que puede tener. Para mí el problema más grave es lo que rodea al deportista. Yo he tenido problemas serios con directivos, he sido demandado hasta cuatro veces penalmente, he salido adelante. En este momento tengo en curso una demanda por difamación. Ya sabes. Pero al deportista yo suelo tratarlo bien, no protegerlo, sí exigirle y también he respetado mucho la vida privada del deportista. Jamás me meto en la vida privada de un deportista. Muchas veces se dice, por ejemplo, de un escritor de teatro o de un director de orquesta que lo son porque no pudieron ser solistas, porque no pudieron ser actores, porque no pudieron ser músicos. Un cronista deportivo, ¿por qué se convierte en un cronista deportivo tan comprometido como tú? Dicen, alguien decía que somos frustrados, deportistas. La verdad yo cuando jugaba a fútbol era malísimo y jugaba de medio campista, de lateral, era malísimo, malísimo. Jugábamos aquí contra Canal 11 y siempre les ganábamos, pero no. Eso no es cierto. Yo lo voy a firmar. Aquí sí se va a poner bueno. Empatidos amistosos. De fútbol, no de fútbol americano. No, me gustaba el deporte, lo practicaba, pero te conviertes a lo mejor porque te gusta. Yo lo seguía mucho el deporte, lo estudiaba, me gustaba escribir, me gustaba leer, me gustaba investigar y te vas metiendo en la crónica deportiva. José Ramón, el hecho de ser un cronista deportivo admirado, respetado y muchas veces temido, ¿te da una sensación de poder? ¿Te coloca sobre el campo donde están los deportistas? No, yo trato de no ser temido. Es más, yo a veces soy tímido. Trato de, cuando voy a algún evento, nosotros nos movemos en eventos, ayer el miércoles estaba yo en Chicago en un partido de selección y había 65 mil mexicanos y 500 argentinos. Era impresionante. Y entonces, bueno, vas caminando entre ellos rumbo al estadio y te empiezan a decir, José Erra, y arriba, y quita, y pon, y de América, y te gritan de todo y te piden fotografías y algunos te buscan y otros te presentan a sus hijos. Y bueno, es un caso, ¿no? Además son, y a sus hijos, son otro tipo de, como otro tipo de mexicanos, pero que están atentos a todo lo que pasa. Aficionados, te preguntan sobre México. Y uno trata de estar de acuerdo en casi todo lo que dicen, a pesar de que tú has dicho otras cosas, tienen magnífica memoria y te dicen, una vez dijiste esto más esto más esto. Y dices, qué barbaridad. Solo dije hace como 10 años, pues me acuerdo. Y estás metido en el mundo de ellos, eres parte del mundo de ellos, y te ven como tal. Comentas, a lo mejor alguien te dice, usted dijo esto hace 10 años, y esto me lleva a preguntarte también si al cabo del tiempo tú modificas tu visión, tu actitud, tu posición, frente a un deporte o un deportista, o un equipo. No, por ejemplo, yo fui en alguna época un crítico muy severo de Hugo Sánchez, no como jugador de fútbol, como jugador de fútbol admirable, excelente, sino en su trato a los medios y como persona. Cuando regresaba de España, tal parecía que aquí éramos todos unos tarados, que no sabíamos de nada. Y por la forma como se encargaban de inflarlo, a mí me molesta mucho que se infle demasiado algo, y resulta que después en el campo no funciona. Hugo funcionaba, por supuesto, fue un gran jugador, pero se demeritaba mucho los compañeros que tenía él en el equipo del Real Madrid. Decían, bueno, yo decía, Hugo, juega solo, Hugo, mete los goles el solo, Hugo, estira los chilenas el solo, habrá algún tontito que le ponga la pelota para que la meta. Y después, en alguna ocasión, cuando él ya se empieza a retirar, o casi se retira, yo un día hablo con él, nos juntamos a cenar, y le digo, quiero hacer un caliente contigo. A raíz de lo que había sucedido en la Copa del Mundo de 94, que si entraba, que no entraba, que tantas cosas. Y hacemos un programa donde él, claro, él empieza a hablar de su mundo, yo lo dejo que hable de su mundo. La gente esperaba que confrontáramos violentamente y casi nos pegáramos de cachetadas. A veces uno es demasiado fuerte, pero cuando tienes al personaje, tienes que tratarlo con educación mínima. La gente dice, bueno, ¿y por qué no le pegaste? ¿Cómo le voy a pegar? ¿Por qué no dijiste lo que decías cuando él estaba? Se lo dices de una forma un poco más inteligente. Pues aquí las personas, tus amigos, tus admiradores, tus seguidores, te están hablando con mucho respeto y con mucho cariño. ¿Quieres saber qué te dicen? Sí, claro. Sí, dime que sí para que las personas sigan llamando. Además, advierto lo que siempre digo, no hay tiempo para pasar al aire todas las llamadas que ustedes hacen, pero nuestros invitados, por supuesto, que se llevan sus voces, y después supongo que los que deseen se ponen en contacto con ustedes. Alma Marta Rodríguez, felicito al señor comentarista, no solo es el más eficiente de TV Azteca, sino de toda la televisión mexicana. Laura Espinosa Rodríguez, felicito al señor José Ramón Fernández, tengo un hijo de 20 años que lo admira mucho y está estudiando en la Universidad Autónoma de Monterrey, la carrera de licenciado en Administración Deportiva. ¿Existe tal cosa? Sí, claro, claro. ¿Qué es? Es una nueva carrera, es justamente una carrera que se ha hecho en algunas universidades para poder relacionarse con el deporte desde el punto de vista administrativo. O sea, poder administrar equipos de fútbol, pues, complejos deportivos. ¿Tenemos suficientes o no? Sí, sí, ojalá el fútbol creciera más, directores deportivos. Mira, hay un caso muy curioso, con nosotros trabajó en el Mundial un jugador que ha trascendido por su fama extraordinaria, el jugador Emilio Butragueño, un jugador español. Estuvo en el Mundial, chico serio, muy callado, justamente el hombre que le ponía los balones a Hugo Sánchez para que los metiera. Y él me decía, a pesar de haber jugado en un equipo quizá de los más importantes del mundo, de haber ganado muchísimo dinero, de haber sido una gran figura y una leyenda, me dijo, José Ramón, terminando el Mundial, ayúdenme para que yo pueda ir a estudiar a los Estados Unidos una licenciatura en Mercadotecnia Deportiva. Para poder después llevarlo a Europa, a mi equipo de fútbol, e implementarlo. Y logramos que él pudiera meterse a los Dodgers de Los Ángeles y tener una carrera en la UCLA, en la Universidad de California de Los Ángeles, como director en Mercadotecnia, Desarrollo Deportivo en Mercadotecnia. Y en las tardes va al campo de los Dodgers de Los Ángeles a ver cómo trabaja la oficina del Dodgers y cómo va preparando una temporada. El otro día que vino a México, hablaba con nosotros y nos decía que estaba encantado, que le ha ido muy bien, le han hecho una serie de reportajes, y que todo lo que él ha aprendido lo va a llevar a Europa, a su equipo, el Ramadri, si lo contrata, para desarrollar la mercadotecnia que hacen los americanos en Europa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también en México con el tiempo. Pues qué maravilla. Doña Laura agrega que su hijo, desde luego, eligió esta carrera en gran medida, influido por tu personalidad y por tu trabajo. Yo creo que es muy satisfactorio para ti esto, ¿no? Hombre, es interesante, sí. Daniel Castrejón, le mando una felicitación al señor José Ramón Fernández. ¿Qué opina de sus excompañeros que trabajan actualmente en Televisa? No sé si quieres contestar esto. Pues, hacen su trabajo. Intentan hacerlo lo mejor posible, no son los mejores, pero adelante. Germán Olarte, bueno, estábamos en caliente. No, no, yo, estamos en caliente, sí, ¿verdad? No, estamos aquí en Canal 11 conversando plácidamente con un señor que me puso a temblar, porque ya dije, no soy especialista en su materia, pero me encanta que lo sea, que la brase con tanta pasión. Yo pienso que nada en esta vida se puede hacer sin esa pasión, sin ese compromiso. Tiene sus riesgos, pero tiene también enormes ventajas. Por lo pronto, yo dudo que haya otro comentarista que viva con tanta intensidad eso que es el deporte. Una maravilla de gracia, de velocidad, de imaginación, de talento y de estresa física. En fin, nos vamos a un corte y después regresamos con José Ramón Fernández. José Ra para ustedes. Desde luego, como decía José Ramón, nada lo hace uno solito, siempre hay un equipo y un apoyo. Y debo decir que si José Ramón llegó a tiempo fue porque don Agustín, don Agus, cariñosamente lo llamamos, es un excelente conductor y yo prometí agradecérselo públicamente. Aprovecho también para mandar saludos a los trabajadores de Olimexta, Cubaya, que dijeron ser admiradores del señor. Y a la señora Mari, que no quiere decir dónde se encuentra, pero Mari, pues le estoy agradeciendo de verdad su interés en el trabajo de su servidor y desde luego en el trabajo de nuestro invitado. Seguimos aquí en caliente con José Ramón Fernández. Hay una llamada, ¿te la paso tal como va? Sí, claro. Antonio Sánchez, el señor José Ramón Fernández siempre se ha dedicado a juzgar y criticar el deporte, pero ¿qué ha hecho por él? Es difícil hacer algo por el deporte, es difícil si no tienes un cargo para poder hacerlo. Yo no creo eso. Nosotros lo que hemos hecho, Cristina, perdón, es difundir el deporte. Los medios de comunicación están para difundir, promover y enseñar lo que pasa en el deporte. Y hacer una crítica sana, José Ramón, creo que eso es importante. Por supuesto, a veces cuando haces muy fuerte la crítica la gente piensa que entonces no haces nada por el deporte. Pero es muy complicado que una televisora, un medio de comunicación haga algo por el deporte. Lo mejor que puede hacer es difundir el espectáculo, el deporte. Lo que pasa es que a veces las televisoras, no solamente en México, en cualquier parte del mundo, van por el deporte de élite, por el deporte importante, por el deporte comercial, por el deporte que la gente ve. Yo quisiera hacerte una pregunta respecto de nuestra cultura, la cultura, el hábito que tenemos de entender el deporte como una parte importante de la vida. Desde luego no hay muchos espacios, desgraciadamente, para practicar el deporte. Y hace algunos días se dictó una determinación de que se iba a multar a los jóvenes que jugaran fútbol en la calle, las famosas cascaritas. Yo creo que las cascaritas, y perdón que lo diga, son muy importantes para el deporte, para el fútbol profesional. Y son, además, la única salida que muchas veces tienen los jóvenes, que no cuentan con un deportivo, con un campo donde jugar. ¿Qué opinas tú de esa medida? Sinceramente, y sin pensar en que la determinó o la dictó una autoridad de un partido o de otro, a mí eso no me interesa. Lo que me interesa es la medida que repercute sobre el pueblo. Cristina, todos hemos jugado cascaritas. ¿Tú también? Por supuesto. Hombre, y ya hemos roto vidrios y nos han engañado. Y nos has pagado. Nos han pagado y hemos perdido los balones y las pelotas. Todos hemos jugado cascaritas. Yo creo que siempre que no haya riesgo, se puede permitir. El problema es que el vecino se enoja, el otro vecino se enoja porque una pelota golpeó su auto. La pobre gente que vive en condominios no deja ni que tiren un malonazo. Yo me acuerdo que mi hijo un día rompió un vidrio de un vecino y se remontó un escándalo. Y no podían bajar los chicos a jugar fútbol porque le pegaban al árbol o rompían las plantas o tiraban algo. Yo creo que también tenemos en la capital, sobre todo, problemas de espacios deportivos. Si tuviéramos espacios, a lo mejor esas cascaritas se podrían llevar a pequeños campos de fútbol, a canchas rápidas de fútbol. Yo creo que a los jóvenes y a los niños que están en crecimiento no los puedes dejar de hacer deporte. Ni al hombre, ni a la mujer, ni a nadie. Hay que apoyarlos en todo. El hecho de que José Ramón haya dicho que él también ha jugado cascaritas me permite acercarme un poquito más a su historia personal. Déjeme decirle que él es de Puebla, ya lo sabe, que estudió Administración de Empresas y que hizo un curso de Letras Hispánicas en la Universidad de Oviedo. Entre la Administración de Empresas y las Letras Hispánicas, ¿dónde entra el deporte, José Ramón? Por herencia de mi padre, mi padre fue uno de los tantos inmigrantes españoles que vinieron a México, y él era un gran apasionado del fútbol, del deporte en general, y él me involucró. Me llevaba de chico a los campos de fútbol, me llevaba a ver a Jonas en Puebla, me llevaba mucho a ver al Puebla, me llevaba a ver a equipos, veníamos a la capital. En fin, me involucraba mucho en el deporte, y por él me fui metiendo y queriendo al deporte. Aparte del fútbol, ¿hubo otros que te interesaron? Sí, a mí me interesan todos los deportes, todos, todos, todos. Me gustan todos los deportes. ¿Qué posición, qué nivel le concedes, por ejemplo, al box? El box es un deporte en México muy importante. En muchos países, en etapa de desaparición, en Europa, por ejemplo, en algunos países ya el boxeo no existe. Dice por ahí el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el señor Suleiman, que en México hay boxeadores porque hay hambre. Puede que tenga razón, es una frase lacerante, pero puede que tenga razón. En México, México es una gran potencia en el boxeo mundial, sobre todo en pesos ligeros, en pesos chicos, moscas, mini moscas, hasta gallo, super gallo. Ha habido grandes, grandísimos boxeadores y grandes deportistas. Sin embargo, el boxeador es de clase humilde, generalmente gana mucho dinero y siempre termina mal. Hablábamos del deporte a nivel de sobrevivencia y ahora que mencionabas tú esta situación que viven muchos deportistas, yo creo que sería bueno mencionar algo importante. Por una parte, ya hay mujeres que boxean, esto es una evolución. Sí. Y segundo, hay mujeres futbolistas. Así es. Y yo quisiera que mencionáramos la situación de la selección femenil. Creo que no es muy afortunada y me gustaría tu opinión al respecto. La selección femenil es una selección nueva. En México el fútbol femenil se dio en alguna época, surgió un grupo, desapareció y se quedó en el olvido. Ahora, esta selección logra calificar al mundial de fútbol, vence a Argentina, que Argentina, bueno, pues siempre ha sido una gran potencia futbolística, no a nivel mujeres, pero siempre ha sido una potencia. Y ganan. Bueno, de repente, bueno, pues surge el machismo. ¿De repente? El macho mexicano. ¿Desde cuándo? Ya no tan mexicano, porque aquí es un paraguayo. Sí. Y es presidente de selecciones nacionales y se le ocurre decir que no tiene importancia, que la última selección de todas, que vale lo que hagan o no hagan en un mundial de fútbol, están a punto de participar en un mundial de fútbol, ahora mismo están concentradas en Nueva York, porque debutan la próxima semana contra Brasil, que es una potencia a nivel femenil. Y el fútbol femenil se ha desarrollado muchísimo. Yo no sé si tú tuviste ocasión y la gente, el público lo habrá visto, el televidente, los Juegos Olímpicos de Atlanta, el equipo nacional de Estados Unidos femenil, el equipo nacional de China, el equipo nacional de Brasil, de Noruega, dieron partidos extraordinarios de fútbol. Ya no es el fútbol femenil, aquellas chicas que corren todas al balón, no, se ubican, juegan con línea de cuatro, pueden hacer línea de cinco, con contenciones, con carrileros, con extremos, con delanteros, juegan muy bien al fútbol. Son atletas, las mujeres son atletas por excelencia. Es espectacular ver a las mujeres en el deporte. ¿Te gusta el fútbol femenil? Sí, claro. ¿Y el box? El box menos. El box me parece un poco más cruel. De por sí, a mí el box, a mí me gusta el box. Yo antes narraba muchas peleas de box, pero en Rinsay sufres terriblemente cuando estás viendo las peleas, las peleas de Mantequilla-Nápoles, de Pugas Olivares, peleas de Julio César Chávez. Pero el box me parece un deporte más duro, más fuerte. Me parece que es un poco más cruel para la mujer. ¿Cuál es el deporte cuya crónica se dificulta más? Quizá el boxeo es un deporte donde estás sufriendo, porque tú ves los golpes, se ven los ojos en blanco, el boxeador que está casi noqueado y lo ves que sufre. El fútbol lo ves un poco más lejos, está lejos de la cancha. Hay todo tipo. Debe sufrirse mucho también el que narra Toros, por ejemplo, que debe ser muy complicado. Pero bueno, en el deporte no se sufre. Sufres la intensidad que está teniendo el deportista, la pasión, el que rompa un récord, el que tiene un clavado perfecto, el que haga un movimiento gimnástico bello. En fin, el deporte es muy emocionante. Hablamos de dos deportes que implican dos extremos. Por una parte, el boxeo que es tan dramático y quizá ahí está su belleza, pero además es un individuo frente a otro. Están solos los dos. Así es. Los equipos, yo creo que el deporte lo viven de una manera distinta. Aquí me gustaría preguntar de algo que se menciona con frecuencia, que somos buenos en el deporte individual, pero que cuando se trata de equipo no funciona. ¿Es cierto? Sí, se ha dado mucho eso en México, en el deporte mexicano. El esfuerzo individual. Los maratonistas, los marchistas. Ha habido grandes marchistas en nuestro país que han ganado medallas olímpicas extraordinarias. Raúl González, Canto, Daniel Bautista, Mercenario, grandes atletas, grandes clavadistas, desde Joaquín Capilla, excelentes clavadistas, caballistas inclusive. Pero, en conjunto, nunca hemos destacado. Muy poco en básquetbol, quizá un quinto lugar en los Juegos Olímpicos del 68, en voleibol también muy poco, en nada sincronizado algo, en waterpolo poco, en fútbol de repente sube y baja, de repente hay un sexto lugar en una Copa del Mundo que organiza en tu país, pero después vas al decimotercero y se arma todo un escándalo porque terminas en decimotercero lugar. Pero nos cuesta, el deporte de conjunto nos cuesta, porque ahí hay táctica, hay esfuerzo en conjunto, hay relaciones humanas, hay dirección técnica, hay mucho trabajo. Y no hay una preparación igual, me imagino, homogénea. Es posible que no haya una preparación igual. Lo que pasa es que también para pasar del lugar que ocupas en la actualidad al lugar que ocupan los grandes, hay un proceso enorme. O sea, es muy difícil estar a la altura del fútbol italiano, español, inglés, francés, brasileño, argentino, que son como los grandes protagonistas, los equipos históricos de Copas Europeas o Copas del Mundo. El lugar que ocupan los grandes. ¿Cuáles habrán sido los más grandes comentaristas deportivos a los que has conocido? Uf, yo he conocido, no muchos, pero yo tuve ocasión en alguna ocasión en el Madison Square Garden, una pelea de box entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Uy. Sí, con Bocanel, un periodista venezolano maravilloso, aquel que decía en la séptima entrada sigue llegando la gente al parque y era muy bueno, era muy bueno. Y a mí me pareció maravilloso. También me tocó platicar mucho con Pepe Lameda, que era un tipo al que yo admiraba muchísimo. Lleno de literatura. Literatura, inteligencia, tenía una cultura formidable, tenía un lenguaje extraordinario, amplio, culto. Eran gente que yo he admirado mucho. ¿Hasta qué punto la literatura nutre al comentarista deportivo? Muchísimo, muchísimo. Es el pan nuestro de cada día. Yo tengo la fortuna de leer mucho, claro, leo muchos periódicos de muchas revistas, libros. Ahora, en el último Mundial de Fútbol, tuve a mi lado a un personaje que es un filósofo del fútbol, un literato brillantísimo, que es Jorge Valdano, que fue campeón del mundo como futbolista, fue campeón con el Real Madrid en España como director técnico, ahora está retirado, dedicado al periodismo y hace un periodismo extraordinario, realmente ejemplar por lo que escribe, por lo que dice y cómo lo dice. Nuestra prensa deportiva, ¿cómo la ves? Es difícil hablar de la prensa, es difícil porque ha ido cambiando, ha habido buenos periodistas, ha habido regulares, ha habido malos, como siempre. Me parece a mí que a nuestra prensa le falta más investigación, mucha investigación. ¿Tiempo? ¿Apoyo para los reporteros y para los comentaristas? Yo creo que tiempo y apoyo tienen. En mi época, cuando alguien llegaba a alguna redacción de algún periódico o un canal de televisión y decían, oiga, yo quiero trabajar, yo quiero una prueba, te decían, mire, hay dos posibilidades, o deportes o policía. Entonces tú escogías, decías, bueno, me voy a deportes, pero en policía termino. ¿Has hecho nota roja? No, afortunadamente no. La única nota roja que hice, bueno, nota roja no, cuando Atlanta, el bombazo aquel famoso, de repente nos tomó al aire en protagonistas, iba a entrar Víctor Trujillo al aire con su personaje ese que canta, el charro amarillo. Yo lo vi vestido, de repente me dijeron, oye, que una bomba. Entonces nos metimos en el momento periodístico de la bomba y estuvimos cuatro horas transmitiendo y ya no entró. Pero no, no he hecho nota roja. La velocidad de un cronista deportivo es enorme y yo creo que José Ramón la ha tenido que aminorar en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando reseñó la visita del Papa. Me queda un minuto. Cuéntame cómo fue eso y cómo lo hiciste. Pues fíjate que un día de repente me dicen, me llaman de la dirección general de TVST, que me dicen, te vas a encargar de la visita del Papa. Y yo en el trayecto de la dirección general a mi oficina dije, Dios mío, ayúdame. Y me puse en el camino una persona que me ayudó mucho, un padre, por cierto. Y empezamos a hacer toda la cobertura del Papa, la preparamos muy bien. Y yo hice algunos programas de análisis, no tanto sobre la visita del Papa, sino lo que representa al Papa, la Iglesia, los problemas de la Iglesia, todo lo que sucede alrededor de la Iglesia. Cinco programas con gente cercana a la Iglesia o no cercana a la Iglesia. Y fueron buenos programas, quizá no con una audiencia muy alta, muy elevada, pero buenos. José Ramón, me da la impresión... Muy difícil ese. Por supuesto. Me da la impresión de que tu mundo es solo de palabras. Me gustaría saber qué importancia tiene en ese mundo la música. ¿Existe? Sí, sí, no soy un gran conocedor de música, me gusta la música. Pero cuando estamos en algún programa y me tocan, algunas siempre digo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Por qué no? Pero me gusta, por supuesto que me gusta. Te acompaña, te gusta, pero desde luego tu principal apoyo por lo que nos has dicho es la literatura. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo revistas, estoy leyendo La Herencia, estoy leyendo muchas cosas. Pues esta noche vas a tener mucho que leer, por eso te lo dije, porque te han llegado... Mira nada más todas estas llamadas. Lea alguna ya. ¿Qué son? Claro que voy a leer alguna. No soy deportista, no veo deporte, sin embargo, acompaño todos sus comentarios de José Ramón y su equipo porque están armados con mucha cultura e historia y con una habilidad que hace entender a la gente lo que está pasando. Nunca vi un partido de fútbol del Mundial, pero nunca me perdí los protagonistas. Maravilloso, es uno de los momentos más maravillosos de mi vida como comentarista, estar en ese programa. ¿Volverías a ese momento? Volvería a ese momento, primero por la tensión, la presión, los momentos difíciles, pero además porque cuando llega el momento en que aparece Andrés Bustamante o Víctor Trujillo a cuadro conmigo, pues es el momento más feliz de mi vida en la televisión. Por supuesto. Paso de maravilla. Saludos a esos dos grandes actores y a la Beba y a Ponchito sería justo mandarles un saludo. Maravillosos actores, maravillosos. Sin rencor, ¿verdad? Los mejores comediantes de México por mucho. Por supuesto. Extraordinarios. ¿Te sientes un protagonista del deporte? No, no, no. No, por supuesto que no, los protagonistas del deporte son los deportistas. Hay que dar su lugar, ellos son los que hacen el esfuerzo, los que luchan, los que trabajan, los que están seis, siete horas entrenando, entrenando, sacrifican, tienen un físico impresionante, tienen dietas, todo, todo, lo invierten para ser triunfadores. Bueno, pues me gustaría preguntarte por último si Michael Jordan es extraterrestre, como dicen. Es un súper, súper genio del deporte, ¿no? Bueno, pues José Ramón es un, de veras es un entrevistado encantador, es fascinante, es muy rápido, afortunadamente es una persona que está siempre contestando así a la velocidad de la pregunta. Muchas de las preguntas las está formulando usted en estas llamadas. Yo se las voy a dar a José Ramón como prueba del interés, del afecto y del respeto que le tiene un público que se ha acercado al deporte, a su encanto y también a la tragedia que implica a través de su voz, la voz de un comentarista, pues sí, de toda la vida. José Ramón Fernández. José Ramón, aquí tienes, muchas gracias. Cristina, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias.